Hola a todos. Mi nombre es Yone, soy geóloga, y además soy la novia de la superheroína Amalur, de los Nuevos Guardianes. Vengo a explicarte algo vital, importantísimo, para comprender cortes geológicos e interpretar la historia geológica de un lugar. Me estoy refiriendo, por supuesto, a… Los tres principios de la geolasaña. Este señor se llamaba Nicolás Steno. Vivió en el siglo XVII, y antes de él, el concepto de historia geológica de un lugar era algo que nadie se planteaba. El paisaje que veías era, simplemente, el mismo que estaba desde tiempos del Génesis, pedrusco arriba, pedrusco abajo. Pero Steno lo cambió todo. Él sentó las bases para entender que, en las montañas y terrenos que tienes delante, unas cosas habían ocurrido antes y otras después. La cosa sucedió como sigue. Un día, Steno decidió agasajar a sus invitados, haciendo él mismo una lasaña. Después de reunir los ingredientes, poner en remojo las láminas y esas cosas, mientras preparaba el plato, se dio cuenta de una serie de puntos importantes. Todas las láminas e ingredientes se colocaban en posición horizontal. Las primeras capas de lasaña que colocaba se quedaban debajo. A medida que preparaba más capas, las ponía encima de las primeras. Aunque cortara un cacho de lasaña y la apartara para un invitado, la última capa de su lasaña era equivalente a la última capa del trozo de lasaña que se quedaba en la cocina. No importaba que estuvieran en sitios separados. Steno, que era un tipo instruido, llevó estas brillantes observaciones al campo de la geología y llegó a las siguientes conclusiones. Primer principio de la geolasaña. Los estratos se disponen siempre en posición horizontal. Si no están horizontales, hay que explicar qué es lo que los ha alterado. Segundo principio de la geolasaña. Los estratos más nuevos se disponen encima de los más antiguos. Tercer principio de la geolasaña. Aunque un estrato quede cortado o erosionado, conserva su continuidad horizontal. Solo que alguien lo convenció para que no los llamara así y aprovechara para ponerle su nombre. Es posible que lo de la lasaña me lo haya inventado, pero te aseguro que los principios de Steno ya no se te van a olvidar y que a partir de ahora pensarás en geología cada vez que comas una. ¡Hasta la próxima! ¿A qué chiqui explica muy bien? Si te apetece aprender más sobre el tema, tienes en nuestra web el libro de descarga gratuita, ¿Cómo interpretar cortes geológicos? Te dejo el enlace abajo. Y si el vídeo te ha gustado, déjanos tu super like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo para que nuestro canal llegue a más personas. Y no dejes de interesarte por la geología, un mundo verdaderamente apasionante. Hasta la próxima. ¡Gracias!